El porcentaje, el porcentaje es también un porcentaje bajo, 4.9. Voy a abrir el sobre, voy a hacer un paso dos hacia atrás. Señores estoy sorprendido como todos ustedes y me duele mucho lo tengo que admitir porque uno se involucra en los sueños de cada uno de ellos. Y hoy tenemos que decirle a Dios nada menos y nada más que a Isbo. No puedo seguir mirando hacia atrás. Yo creo que, no, de verdad, de verdad no lo esperábamos. Si bien es cierto que en el corazón de todos nosotros tal vez hay dos o tres que pueden sobrevivir a la final. No esperábamos de mi equipo de producción, ni los maestros, ni Héctor. No esperábamos que fuera Isbo. No es la fama, no es el dinero. De verdad, en lo personal, déjenme decirles que lo que he tratado a Isbo es, es, es el carácter de alguien que busca triunfar. Y les digo algo, les digo algo. Les digo algo, él va, él va a triunfar. Y Isbo, le dedicaste la canción de La Niña Bonita y aquí está, le pesa tanto que salgas tú. Yuli, ven, Yuli, ven acá, ven acá, Yuli. Isbo, ven nada más las fans que ya tienes, Isbo. Ay, nos duele tanto ahora, yo sabía, sabíamos todos, lo platicamos en la reunión de producción, que a partir de hoy. Isbo, mira, ella te quiere dar un beso, Isbo. Y decir que ya terminó, ella lo apoyó desde el primer concierto, le dedicó La Niña Bonita a la canción. Y, Isbo, amigo. Isbo, Isbo, te vamos a extrañar, y eres un triunfador, de verdad. Seguro vas a triunfar, Isbo, en el escenario que toques vas a triunfar, hermano. Venga, tú demuestra quién eres, Isbo. Te vas como un grande. Venga, Isbo. En este momento, chicos, vengan, vengan para acá. En este momento, se abren las votaciones. Recuerden que pueden votar con la aplicación TV Azteca, conecta 10 veces al día o una vez en el sitio laacademia.tv. La aplicación es totalmente gratis. Nadie les va a cobrar nada. Se está yendo Isbo en este momento. Y todos le damos un aplauso a un gran artista. A un chico que es, de verdad, gran compañero, gran amigo y ha sido un gran hermano de todos ellos. Esto se vive en la academia. Cae en la tentación con el regreso del diablo a Thick Burger de Carl's Union. Por favor, Cintia, acompáñanos a despedir este concierto. Noveno concierto, décimo programa con el golpe que nos ha dado a todos la salida de Isbo. Adal, estoy realmente sorprendida. Por eso le pido al público que de verdad apoyen a su alumno favorito. No permitan que se vaya. Como tú dices, estamos vibrando, viviendo y así, así nos despedimos. Muy emocionados, obviamente, por esta despedida. Pero nos vemos el próximo domingo. Por eso quédense en Acceso Total. En un momento, Acceso Total. Y nos vemos nosotros, todo el público, Cintia, todos el domingo entrante, porque tendremos una fiesta azteca en la academia. Y atención, habrá un anuncio que va a estremecer a todos los académicos. Chicos, ya son siete. Y el escenario, aprovechenlo porque es todo suyo. Adelante, académico. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Y lograrlo aquí en la academia Y lograrlo aquí en la academia